Ahora me da mucho gusto porque tienes un hijo, evidentemente a tu esposa, tienes un hijo de 10 años. ¿Cómo te sientes como papá? ¿Cómo te sientes ahora como esposo? ¿Cómo te sientes como el papá de Mateo? La mejor decisión, lo mejor que me puede haber pasado en mi vida es casarme y tener un hijo. Esto tiene que ver también con que nunca pensé en casarme, nunca pensé en tener un hijo. De hecho era una idea que yo rechazaba siempre, yo no me voy a casar, porque no pensaba en casarme, porque era una especie de convención social y que no tenía sentido, tener un hijo, ¿para qué? Y simplemente pues, como pasa todo, ¿no? Conozco a Sheila y no me doy cuenta de cómo pasa todo, de qué manera, de qué forma la felicidad te envuelve y te enseguece también y ya. Me casé y tengo un hijo maravilloso que ahorita tiene 10 años y que es bellísimo, que se llama Mateo y que es sin duda lo mejor que puedo haber hecho. O sea, si hubieras sabido antes de que se trataba de casarse, ¿lo hubieras hecho antes? Es probable, es probable. Oye, y Mateo, por ejemplo, pues es un niño muy chiquito todavía, está en la preadolescencia, literal, en el inicio de la pubertad. ¿Ve lo que haces o no ve? Sí, sí lo veo. No todo, por ejemplo, Narcos no lo puede ver por tanta violencia, pero vio, ha visto, hice la voz de un personaje, Klaus, un doblaje de una película. Ah, precioso, que está en Netflix, ¿no? Bueno, ahora está en Netflix. Sí, 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 hice la voz y esa es la... ¿Tú eres Klaus? Soy Klaus, sí. ¡Guau! Sí, sí, bellísimo. Sí, preciosa esa también, véanla, es muy linda. Muy bonita. Entonces tu hijo la vio y te decía, ¿eres tú? Bueno, la ve ahorita y la ve en verano y la ve en otoño, la ve siempre. Llegan sus amiguitos y les presume que yo soy Klaus. Entonces él disfruta mucho lo que hago, sí. Estuvo bien, hizo una película que se llama La Delgada Línea Amarilla en San Luis Potosí, él fue y le gusta ir a ver un poco. No sé hasta ahorita si tenga aspiraciones de algo así, ¿no? Pero por lo pronto es suficiente con saber que le gusta mucho lo que hago, si le gusta mucho ver. ¿Y podrías decir que Mateo es uno de los proyectos más importantes de tu vida? Sí, sin duda, sin duda. Haberme casado, fueron circunstancias en las que yo no había pensado que pudieran ocurrir. Por lo tanto son absolutamente originales, son nuevas, modificaron mi vida por completo. Y casarme y tener un hijo ha sido lo mejor que he hecho. ¿Cómo eres como esposo? Sheila, a ver qué dice ella. Yo supongo que soy buena onda. Bien, yo procuro muchísimo que estén bien. No tengo otra finalidad más que darles confort, satisfacciones. No discutimos demasiado, mi mujer y yo. Tenemos diferencias de pronto de tiempo, salgo yo, ella no. De pronto eso puede ayudar a las ganas de verla. Y llevamos una relación estupenda. Qué bueno, en 10 años, ¿no? Más de 10 años, sí, sí tenemos más de 10 años. Y como papá, ¿cómo eres? Porque por un lado, pues tuviste una ausencia de papá muchos años, casi 13, 14 más años, hasta que llegaste a Juárez. Sí. Y me dices, desde el principio mencionabas mucho, tengo ausencia de esto, no me acuerdo de tal momento. Eso normalmente, pues en nuestras vidas es un cierto bloqueo por un dolor también que tuvimos emocional. Y ahora tuviste la oportunidad de ser papá de Mateo. ¿Buscas hacer algo diferente a lo que hizo tu papá, don Enrique? Fíjate que no hay ninguna construcción de una idea en particular. Solo respondo a lo que mi hijo necesita. Solo quiero proveerlo de felicidad absoluta. ¿Eres aprovechador? Sí, claro. No, claro. ¿De ahora? Claro, lo abrazo, pero a eso le prodiga a él mucho y a él me da a mí mucho también. A él le gusta mucho dormirse conmigo y batallamos con que no, vete a tu cama. Sí, hay una relación muy íntima y muy cálida entre él y nosotros. ¿Cambiarías algo de lo que viviste de chico? Porque fue una infancia complicada, con mucha incertidumbre. ¿Te gustaría cambiar algo? Me hubiera gustado conocer a mi mamá. Tal vez sería lo único. ¿Ve a tu papá lo que has hecho? ¿Ve a tu papá a tu trabajo? Sí. ¿Ve a tu papá a Mateo? Sí, sí, sí. Mi padre, mi padre, una figura singular, ¿no? Un hombre que se vino, como te lo platicé, se fue a la frontera para hacer una vida. Y ella tuvo otra mujer y generó otra familia, etcétera. Y, bueno, mi relación con él ha crecido a partir de que lo recupero hace algunos años, ¿no? Porque no existía antes. Y ahora tenemos una relación muy, muy amistosa, muy amorosa. Él es muy áspero. Y decirte que de pronto le he dado un abrazo y le he dado un beso es decir... Mucho. ¡Wow! O sea, ¿qué hiciste, no? Porque siempre fue un hombre, o ha sido un hombre muy duro, muy rudo en ese sentido. ¿Y te hicieron falta más esos abrazos? ¿Soy como soy? No lo sé en realidad. No lo sé en realidad, ¿no? No lo sé en realidad. Soy un hombre áspero, ahora que lo dice mi mujer, Sheila, porque me dice... Oye, pues es que, abrázame, dame la mano. Con todo gusto, pero yo no me doy cuenta de eso, ¿no? Soy educado en ese sentido, de una manera bastante individual, ¿no? Sí me cuesta trabajo de pronto el contacto afectivo. ¿También con Mateo? No, con Mateo es otra cosa, no sé por qué razón. Es un bribón de ese niño. Está sacando todo eso que sí tenías ganas de tener con alguien con quien hoy sí lo puedes tener. Sí, claro. Con quien tú sí manejas, porque al final tú no manejabas... Nadie podemos controlar a nadie. No podías manejar la vida de tu mamá, que lamentablemente se fue. No podías manejar las decisiones de tu papá. Pero hoy afortunadamente sí puedes manejar el contacto con tu hijo. Sí, pues con él realizo, doy salida a algo que él no... A lo que yo en particular no tuve, ¿no? El abrazo. El abrazo en particular, ¿no? El abrazo de un padre a un hijo. O de una mamá, por ejemplo. Y yo procurárselo a él. De alguna manera lo abrazo y lo cuido y le doy besos. Cosas que yo no tuve. De ninguna manera me abrazó nadie, ni me dieron besitos, ni me dieron apapachos. No existieron, ¿no? No existió. Porque no estaban. No es culpa de nadie. Simplemente no había nadie que me... Recuerdo mucho cuando me gradué de la primaria. Y hubo una ceremonia y no fue nadie de mi familia. ¿Sabes? No fue nadie, porque no podían, porque están ocupados. Pero cuando paso a recibir mi diploma, o lo que sea, mientras todos los niños pasaban y los aplaudí en la familia, yo paso y no me aplaude nadie. Porque no estaban. Porque no había nadie, ¿no? Estaban trabajando. Estaban trabajando para procurarnos la vida. No había tiempo para esa ceremonia. No había tiempo para esa ceremonia. No había tiempo para esa ceremonia.